Este jueves 23 de diciembre llega a Albacete la primera edición de las 12 horas de tenis y pádel de Navidad. Un evento que viene a sustituir el trofeo de Navidad y con el que se pretende minimizar los riesgos en las circunstancias actuales de pandemia. La vamos a organizar de este modo, sobre todo por prevenir, por minimizar esos riesgos ante el fuerte aumento de contagios de estos últimos días. Que todas las personas que desde las 9 de la mañana se acerquen a las pistas municipales de tenis y de pádel puedan practicar tenis y pádel compartidos de más o menos duración. Que lo iremos más o menos improvisando en función de la gente que tengamos en ese momento. Es decir, si en una franja horaria hay 40 personas y en otra hay 20, pues lógicamente los que estén 20 jugarán un poquito más de tiempo. E iremos haciendo turnos, de manera que a partir de las 9 de la mañana las personas pueden ir acercándose. Los partidos comenzarán a las 9 de la mañana y finalizarán aproximadamente a las 7 de la tarde, mientras que los participantes se podrán incorporar en cualquier momento del día. Las 12 pistas de tenis y pádel con las que cuenta en la actualidad el IMD en el Estadio Carlos Belmonte estarán disponibles para esta jornada de raqueta. Con la inscripción los participantes van a recibir un ticket y después a las 20 horas en la quinta planta del Corte Inglés vamos a realizar una serie de sorteos, de obsequios, de regalos que iremos preparando estos días para que cuando menos, y ya hemos comentado que no habrá trofeos, puesto que esto no es un campeonato eliminatorio de por sí, lo que haremos es que todos los participantes puedan acercarse y tendremos ahí preparados varios regalos, varios obsequios. Las inscripciones se realizarán in situ el mismo día de los partidos y tendrán un coste de 5 euros.